Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, ¿cuánto duran los matrimonios en distintos países y ciudades? El portal opesandfairs.com ha recopilado datos que muestran los índices de duración promedia de los matrimonios en 10 países. 1. Italia. 18 años, tasa de divorcio del 30,7%. En Italia las parejas permanecen juntas más tiempo que en ningún otro país. Según el Instituto Nacional de Estadística Italiano, ISTAT, el matrimonio promedio dura 15 años hasta la separación o 18 hasta el divorcio. 2. Canadá. 14 años, tasa de divorcio del 48%. De acuerdo con un informe de Statistics Canada, la duración media de un matrimonio a nivel nacional es de 14 años. En la capital del país, Ottawa, el índice es de 13 años y 8 meses. 3. Francia. 13 años, tasa de divorcio del 55%. La longevidad de los matrimonios franceses es mayor que en la mayoría de las naciones europeas, pero la tasa de divorcio se ha disparado en la última década hasta un 40%. Las parejas parisinas viven en matrimonio cerca de 13 años de media. 4. Estados Unidos. 8 años, 2 meses, tasa de divorcio del 41%. Mientras que la duración de los matrimonios en Estados Unidos es a nivel nacional de 8 años y 2 meses, los neoyorquinos aguantan más tiempo y permanecen casados alrededor de 12 años y 2 meses. 5. Australia. 12 años, tasa de divorcio del 43%. La duración media del matrimonio es de 12 años en Australia. Sin embargo, el Instituto Australiano de Estudios de la Familia informa que las parejas cada vez se separan más rápido. 6. México. 12 años, tasa de divorcio del 15%. Los mexicanos que se casan permanecen con su pareja una media de 12 años. Sin embargo, la mayoría de los matrimonios terminan en ruptura después de dos años de vida familiar. 7. Japón. 11 años, tasa de divorcio del 36%. La tasa de divorcios en Japón se ha disparado en las últimas décadas. La mayoría de los matrimonios no duran actualmente más de 11 años, según un censo nacional. 8. Reino Unido. 11 años, tasa de divorcio del 42%. A partir de 2012, se estimó que el 42% de los matrimonios en Inglaterra y Gales acabaría en divorcio, y que el 34% de los matrimonios terminarían antes del vigésimo aniversario. 9. Sudáfrica. 11 años, tasa de divorcio del 31,2%. La duración media de un matrimonio en Sudáfrica es de 11 años. En ese país la mayoría de los hombres que se divorcian lo hacen entre los 40 y los 44 años, mientras que las mujeres se divorcian más jóvenes, entre los 30 y los 35. 10. Qatar. 5 años y 5 meses, tasa de divorcio del 38%. En Qatar no solo la tasa de divorcio se salda, alrededor del 38%, sino que la mayoría de los matrimonios ni siquiera duran una década. ¿Curioso no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.